¿Cuál es el vestuario con ganas de que llegue el partido? Pero bueno, no ha podido ser, hemos hecho algunas cosas mal que evidentemente tenemos que corregir, pero que hay que tener tranquilidad, paciencia, darle al equipo un poco de tiempo porque yo creo que lo necesitamos y tenemos muchas ganas de que llegue la primera victoria que yo creo que va a ser clave. Sí, yo creo que la división, vamos, yo llevo tiempo sin estar en tercera, pero nada más que por los equipos que hay está claro que es la más dura de los últimos años y más si cabe si estás aquí en el Jerez, ¿no? Pues está claro que todos los equipos cuando se enfrentan a nosotros es el partido del año, van a ir a muerte, nosotros lo sabemos ya, pero aún así tenemos que trabajar, tenemos que cambiar la dinámica y que llegue la primera victoria para tirar hacia arriba. Sí, nosotros tenemos suerte porque la afición está claro que nos apoya al campo que vayamos, el otro día sin más jugamos en Utrera y yo creo que la única afición que se escuchaba era la nuestra, entonces en ese sentido pues al revés, tenemos que estar agradecidos de la afición que tenemos, que nos apoya cada domingo, pero está claro que jugar en Chapin es todavía más ilusionante, todavía más bonito para nosotros y lo que tenemos ganas es de brindarle una victoria a ellos. Está claro, está claro que me gustaría, pero que tampoco tengo problemas si la mete un compañero y que ganemos, yo lo único que quiero es que ganemos ya y bueno, dedicarle la victoria a la afición, al vestuario que también nos lo merecemos porque lo estamos trabajando y estamos deseando que llegue.